Dos trombas marinas en Tailandia causan el asombro de turistas y residentes locales. El miércoles 5 de junio de 2019, al sur de Tailandia, se observaron dos trombas marinas que dejaron asombrados tanto a turistas como a pobladores locales, dado que según los medios, este fenómeno no es muy común en la región. Los asombrosos fenómenos naturales se observaron la tarde del miércoles 5 de junio en la provincia de Cravi, región turística ubicada al sur del país, cerca de la costa del mar de Andamán. Los residentes compartieron en las redes sociales imágenes y videos del asombroso fenómeno. Aunque para mucha gente el fenómeno es raro, las autoridades afirman que es común que se observen trombas marinas debido a que esta es una zona subtropical. El clima húmedo de Tailandia, combinado con las tormentas eléctricas que ocurren frecuentemente en el lugar, generan las condiciones para la formación de trombas marinas en zonas costeras, indican los expertos. Las trombas marinas son columnas giratorias de aire y agua nebulizada y se forman cuando las nubes cúmulos crecen rápidamente por un proceso denominado convección, cuando el aire caliente se condensa y se enfría, generando vapor y formando la nube o tromba marina. Una enorme tormenta de arena cubrió la ciudad de Lubbock, estado de Texas, Estados Unidos. El miércoles 5 de junio de 2019, una tormenta de arena masiva cubrió la ciudad de Lubbock, en el estado de Texas, y dejó asombrados a los residentes. El Servicio Nacional de Meteorología estadounidense emitió advertencias de vientos de 70 millas por hora y poca visibilidad en las carreteras, además de considerar a la situación como potencialmente peligrosa. Los medios locales indican que el Servicio Meteorológico informó que la tormenta de arena era rara y que no se había emitido una alerta desde el año 2014. Residentes locales compartieron imágenes asombrosas del fenómeno, que generó vientos de 60 y 70 millas por hora y redujo la visibilidad casi por completo. Aunque las tormentas en Texas son normales, no se había registrado una tan masiva desde hace más de 5 años, afirmaron medios locales. Tormenta Miguel Afecta Varios Países Europeos Una tormenta fuerte e inusual denominada Miguel, está afectando partes de España, Reino Unido, Francia, entre otros, desde el viernes 7 de junio de 2019. La tormenta está generando ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora. De acuerdo a los medios, los vientos ya dañaron viviendas, arrancaron árboles, además afectaron a varias estaciones costeras. Francia está bajo una advertencia de clima severo, con al menos 10 departamentos en alerta naranja, afirmó la Oficina Meteorológica. Expertos prevén inundaciones y cortes en el suministro eléctrico. También se informa de clima severo para el noroeste de Alemania, con vientos fuertes, lluvias intensas, posibles tornados y granizadas. Inundaciones y derrumbes en Guatemala afectan a varios departamentos. De acuerdo a informes de la Coordinación Nacional de Guatemala para la Reducción de Desastres, Conred, tres departamentos están siendo afectados de forma severa por inundaciones y deslizamientos. Se registraron inundaciones y deslizamientos de tierra en Cobán, Alta Verapaz y en el municipio de Sayaxche, departamento de Petén, después del desborde de un río. Según las autoridades, más de 2.000 personas fueron afectadas y alrededor de 50 viviendas fueron dañadas. En el departamento de Izabal, se registró 359.9 milímetros de lluvia en sólo 24 horas. Varios sectores en la ciudad de Guatemala y el departamento de Xuchitepeques también registraron inundaciones. Incendios forestales masivos golpean al estado indio de Utarakhand. Varias aldeas ya han sido afectadas de forma severa, con cientos de evacuados. Medios locales indican que desde marzo hasta junio, más de 2.000 hectáreas de bosque ya han sido consumidos, afectando tanto a residentes como la vida silvestre. Gobernaciones locales en distintos sectores ya han emitido alertas y emergencias debido al humo generado por los incendios, que está reduciendo la visibilidad y afectando la calidad del aire en varias regiones. Las autoridades locales y medios informan que este es el segundo peor incendio en 16 años. Meteorólogos y ambientalistas locales remarcan que las altas temperaturas y el cambio climático están volviendo este tipo de situaciones más frecuentes, severas e incontrolables.